Tengo un vino de tres hojas Ensubiendo a la cabeza Que hacen dar vuelta la aguja Ensubiendo a la cabeza Buen vino hacen buena sangre Me dijo una viñadora Yo tomo pa' ahogar las penas Mis penas son nadadoras Yo tomo pa' ahogar las penas Mis penas son nadadoras Canta mi refranera coplera De tu chimero el embero Esa musa vinera y pueblera De troperos viñateros La canción de los juglares De los cuyanos viñoles Que es eso que llaman agua Descolorida y sin gusto Que es eso que llaman agua Descolorida y sin gusto Dicen que es para las guaguas Y las mujeres con susto Dicen que es para las guaguas Y las mujeres con susto La amistad es vino nuevo Será mi huevo y no viejo Para sentirles el gusto Hay que guardarlos un tiempo Para sentirles el gusto Hay que guardarlos un tiempo Canta mi refranera coplera De tu chimero el embero Esa musa vinera y pueblera De troperos viñateros La canción de los juglares De los cuyanos viñoles